En los días, si usted puede cantar, si es libre, háganlo. Yo sé que falta en coración, yo sé que falta en un talento, pero yo, como dice el pueblo, no me detengo. Yo sé que falta en la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Oh, ven y ven, al morar a mí, Señor, levantando sus manos al cielo, me diré así. Solo de que me adorarte, solo de que me adorarte, esta canción de amor, recíbelo, Señor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho contigo, desde que me rescató. Oh, a la hora y les quiza tarde, solo de que me adorarte, solo de que me adorarte, esta canción de amor. Oh, aleluya, te adoramos, Cordero, es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho contigo, desde que me rescató. Oh, aleluya, te adoramos, Señor, solo de que me adorarte, por lo que Cristo ha hecho contigo, por lo que Cristo ha hecho contigo. Oh, aleluya, te adorarte, por lo que Cristo ha hecho contigo, por lo que Cristo ha hecho contigo, por lo que Cristo ha hecho contigo, por lo que Cristo ha hecho contigo. Oh, aleluya, te adorarte, solo de que me 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 adorarte, no te adorarte, solo de que me adorarte. de esta canción de amor. Todos los agradecidos pueden alabarlo. Es que estoy agradecido, lo que pido en otro amigo, es de que tenés este amor. Abre el rey a todo el amor. Solo de que te adorarte, solo de que te adorarte, es de que tenés este amor. Recibelo, Señor. Es que estoy agradecido, lo que pido en otro amigo, de que tenés este amor. Es que estoy agradecido, solo de que te adorarte, por favor, así lo hago yo. Vamos a ver cómo dice el camino al cielo. Solo de que te adorarte, por favor, así lo hacemos aquí. Así lo hacemos aquí. Amén. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Bendiga a los niños. Dede gracias a Dios por los niños, hermano. Que Dios siga levantando niños, así como lo hizo con el circo grande. A sentarse y que te sinto. Gracias.